Hola amigos de youtube como estan espero que esten muy bien bueno aquí un nuevo video sobre una ficha técnica y bueno amigos ya tenia mucho tiempo que no subia una ficha sobre cuidados básicos en este caso de un gecko gigante como ya saben empezamos con un pequeño contexto pero no sin antes decir que si eres nuevo aquí en el canal suscríbete, comparte, dale like y comenta que me apoyarias mucho a que youtube me recomiende mas en general y sin mas comencemos Nombre común gecko gigante de nueva galedonia o nombre cientifico racadactilus leachianus las caracteristicas es una especie de un gecko del gecko mas grande que existe la cola es muy corta y el cuerpo muy robusto es principalmente nocturno pero puede tomar el sol ocasionalmente Desarrolla su actividad durante la noche en el doce al arboreo mientras que durante el dia se oculta en grietas o huecos de los arboles Habitualmente tiene fuertes vocalizaciones para comunicarse Tienen una gran habilidad de los geckos para trepar en cualquier superficie gracias a las ventosas de sus dedos desde luego tienen un increíble capacidad para adherirse y trepar incluso por superficies como el vidrio El gecko gigante posee los dedos con cientos de denominados zetas que son pequeños pelos de cada uno de ellos formados por mas pelos y otros muchos mas pelos Muchos mas pequeños y microscópicos La adherencia del gecko esta determinada principalmente por la interacción electromagnética entre estos pelos microscópicos y la superficie en contacto Puede perder la cola por estres o estrategia frente al depredadores pero le crecerá de nuevo Hábitat y distribución Endémico de selvas de Nueva Caledonia en islas de Grande Terre e islas de Pinos y Belén Son lugares que se caracterizan por frondoses, vegetación y temperaturas suaves y lluvias frecuentes Viven en árboles de cierta altura Dimensiones del animal suelen medir entre 30 y 45 centímetros Y los ejemplares mas grandes llegan a medir hasta los 50 centímetros y pesando aproximadamente unos 400 gramos Son muy longevos, superan los 30 años llegando incluso a vivir hasta los 40 en cautividad Alimentación Son animales omnívoros que presentan gran predicción por la fruta y sus derivados No cítricos, punto importante, se puede alimentar con grillos, cucarachas, tenebrios y también sopobas Pero como siempre les digo en animales que son insectívoros o omnívoros que tengan cuidado con este porque tiene un exceso de grasa Además de trozos de fruta como pueden ser manzana, pera, plátano, papaya, mango, etc. Y adicionalmente le pueden añadir a su dieta polen y miel Algunos criadores le ofrecen pinkies siendo un buen complemento de vez en cuando o una vez al mes como máximo Hay que añadir multivitamínicos como calcio y vitamina D3 3 veces por semana como mínimo Se me olvidó comentar la dificultad del mantenimiento que es intermedio Un punto importante para el gecko gigante es el fotoperiodo Si nuestra idea es criar como se debe a un gecko gigante se debe respetar el fotoperiodo adecuado En los meses de actividad reproductiva las luces deben de estar encendidas 14 horas Mientras que en los meses de descanso deben de estar encendidas durante 12 horas o menos Terrario El tamaño adecuado del terrario para un gecko gigante juvenil Durante el primer año puede ser de unos 20 centímetros por 20 centímetros por 30 O 30 por 30 por 45 Para un juvenil de tamaño mediano o durante su segundo año de vida puede ser de 45 centímetros por 45 por 60 centímetros para un adulto después de los dos años sería comendiente un terrario de por lo menos 45 centímetros por 45 por 90 centímetros o otro tipo de medidas serían 45 por 60 por 60 centímetros una pareja debería alojarse en 45 centímetros por 90 centímetros por 90 como mínimo el sustrato que puede llegar a ser más adecuado es la fibra de coco gruesa que además absorbe bien la humedad de las pulverizaciones o atomizaciones y la va liberando poco a poco conforme la temperatura además que seguiendo hablando del interior del terrario sería añadir gran cantidad de ramas y lianas de cierto grosor además de bastantes plantas no tóxicas que que le servirán al gecko como refugio y mantener la humedad a niveles elevados temperatura durante el día estaría bien de 25 a 27 grados con su punto focal más cálido con un foco de unos 40 watts a 20 centímetros de distancia es suficiente por la noche puede aguantar hasta los 15 grados por lo que no se suele ser necesaria calefacción cuando con las temperaturas superiores tengan cuidado con las temperaturas superiores a los 30 grados para hacerse las más llevaderas durante un tiempo es recomendable atomizar bien para aumentar la humedad la humedad es necesaria para su terrario es del 50 al 80 por ciento mejor sobre el 70 se recomienda atomizar durante la noche ya que naturalmente suelen llover por la noche en su medio natural iluminación por sus hábitos nocturnos es suficiente una lámpara de uve del 2.0 entre madurez sexual entre los 3 y 5 años para ayudar a la reproducción se baja la temperatura de 16 grados hacer la bajada paulatinamente de octubre y noviembre hasta marzo y abril aproximadamente y bueno amigos míos esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya servido y que les haya gustado este tipo de vídeos sé que les gustan las fichas técnicas y más de animales que andan buscando o que en un futuro tendrán suscríbete si no estás compártelo con tus amigos dale like comenta gracias por llegar a este punto del vídeo yo soy david exotics y hasta la próxima adiós y